Música Cuando es el único que hace Música Pero vos sospesa malo Eu amo el fin que hice Por mis filhos por mis horas Si yo estoy en una parodia Com mis amigos de pan y gare Yo me ponlo alegre Y com eso hay que estar Dime y yo, déjame ficar Porque aún no acabé Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem Cada uno se aposicé A mi amor toda es alquilada Cada uno canta como un pobre Desde la noche o de madrugada Escolhe mi amor o bien Desde la noche o de baixa Cuando un poco me vení El priminio me acompaña Priminio, déjame ficar Porque aún no acabé Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem Priminio, déjame ficar Porque aún no acabé Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem De juta bem, de juta bem Tu agarrazo de juta bem Tu agarrazo de juta bem Tu agarrazo de juta bem